Admirar el dominio de las artes marciales, reconocer el alimento que brinda la energía de la naturaleza y el mundo representado por los personajes de Bruce Lee. Apreciar la habilidad, fuerza y espiritualidad de los monjes budistas del Templo de Shaolin inspiraron al coreógrafo belga Sidi Larvich Erkawi a crear un espectáculo en el que cuerpo y alma, la tradición del arte marcial y la danza contemporánea se entrelazan. Sutra En el escenario, 16 monjes budistas del Templo de Shaolin, así como cajas que equivalen al espacio privado que cada uno tiene en su vida, crean una metáfora sencilla sobre el individuo y la colectividad. Disfrútalo en la temporada de ciclo de danza en el Palacio, los días 10 y 11 de julio a las 20 horas. Palacio de Bellas Artes